Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes que siempre están en la fiel sintonía de este canal y pues comentarles que este día les traigo una gran canción que me encanta mucho a mí. Espero que les guste a ustedes, que sea de su agrado. Se llama El eco de tu adiós, cantada por Rudolfo Aicardi, un gran artista. Entonces, usted puede dejar sus comentarios ahí si le parece la canción y empecemos con la canción. Cuando sientas que yo estoy ausente y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojos gracias por tu amor Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojos gracias por tu amor Cuando empieces a olvidar mi nombre y suspires por el de otro hombre Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo, aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de enojos gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Ahí está esta canción, es un tema muy bonito, una canción que me gusta mucho Algunas personas la habían sugerido, es por eso que decidí cantarla A lo mejor a ustedes les traiga algún recuerdo Y pues aquí estoy grabando desde estos paisajes, pueden ver allá al fondo, una casita de campo Y pues aquí saludándolos con mucho cariño Y gracias por ser parte de este canal, gracias por su fiel sintonía Gracias por compartir este video con sus amistades Gracias por darle like Así que les mando un fuerte abrazo A cada uno de ustedes que disfrutan de las canciones que interpreto en este canal Y también en Voces Salvadoreñas Así que no olvide darse una vuelta también por Voces Salvadoreñas Si usted viene de allá, bienvenido Bienvenido a los nuevos suscriptores también Que he visto que se han ido agregando otras personas por ahí Así que espero que vayamos creciendo Y pues fuertes abrazos para ustedes Y muy pronto llegará un nuevo video Así que bendiciones